El sábado pasado, en el Deportivo La Inalámbrica, se llevó a cabo la cartelera del Carnaval de Boxeo Yucateco 2020, con la pelea estelar por el Campeonato del Estado en peso mini mosca, que protagonizaron Ulises Condorito Martín y Juan Carlos Dinamita Parra. Este último, sin la posibilidad de obtener el título, por haberse excedido de poco más de 100 gramos durante la ceremonia de pesaje. En una contienda de guardias encontradas, pareja de principio a fin, donde fue el Dinamita quien se apropió del centro del cuadrilátero, acosando en todo momento al Condorito, principalmente con rectos al rostro y contragolpeando con la mano izquierda. El Condorito, tras una pelea en la que fue de más a menos, supo contener el ritmo que quiso imponer el Dinamita, recurriendo a movimientos de cintura, haciendo gala de una buena preparación física, pero sin mucha certeza, para generar daño en su rival. Transcurrieron los 10 episodios pactados, y los jueces le otorgaron la victoria por decisión dividida a Ulises Condorito Martín. Me siento contento, me siento feliz, un logro más en mi carrera. Bueno, la pelea estuvo difícil, se complicó un poco, pero sacamos la batalla, sacamos la pelea, apertamos en el último round y pues eso nos dio la victoria. Las tarjetas de los jueces apuntaron 96 a 94 a favor de Parra, 98 a 92 y 97 a 93 a favor del Condorito. Veredicto que provocó las rechifras del público, mientras el nuevo es un peleador difícil, un peleador con buena pegada, sentí la pegada muy fuerte y pues gracias a Dios sacamos la victoria, sacamos la pelea. ¿Qué dices al público que les protestó la decisión a los jueces? Pues creo que, no, acá aquí está su derecho, acá aquí veo lo que veo, ¿no? El principio pues sí sentí que estuvo ganando, pero estuvimos apretando la pelea y eso fue la diferencia. Javier Caballito Nick pudo imponer su ritmo en la contienda a 8 episodios en Peso Gallo ante Jesús Tímido Acosta. La decisión para Caballito Nick fue unánime con lo que colocó su récord en 8 peleas ganadas a cambio de 4 derrotas y un empate. La verdad me siento feliz porque aguanté los 8 rounds con buena condición y hasta el último fue donde ya empecé a cansarme, pero logré cerrar bien y pues eso me pone feliz porque sé que ya aguanto bien los 8 con un rival que pues me puso a prueba porque aguantó los 8 y que es lo que necesitaba probar que puedo con 8. Alejandro Látigo Morales derribó en una ocasión a Bernardo Zurdo y Witt, siendo eso el principal factor para que los jueces lo vean ganador por decisión dividida en la pelea pactada a 6 episodios en Peso Superpluma y Jonathan Galleta Gil extendió su invicto imponiendo su fuerte pegada para llevarse la decisión unánime sobre Brian Colosso Prado en pleito de la división de los Welter. Con imágenes de Alejandro Zapata para Deportes Telesur, Rigel Campos.